En un baile que yo estaba En un baile que yo estaba Se armó la pelotera Cuando apagaron las luces Se formó la carrotera Yo estaba en un rinconcito Pero muy desesperado Oí una voz que decía A prender la luz que me han agarrado Oí una voz que decía A prender la luz que me han agarrado Me han agarrado el brazo El brazo me han agarrado Al hijo de Juan Cepeda Le robaron la cartera Uno que estaba en la mesa Le dieron por la cabeza Al amigo Pepe Bello Lo alaron por los cabellos Yo estaba buscando hielo Y me machacaron la punta al dedo Yo estaba buscando hielo Y me machacaron la punta al dedo Alscene Poe Y me machacaron la punta al dedo Y me machacaron la punta al dedo Me han agarrado el brazo, el brazo me han agarrado Al hijo de Juan se espera, le robaron la cartera Uno que estaba en la mesa, le dieron por la cabeza Al amigo Pepe Bello, lo halaron por los cabellos Yo estaba buscando hierro y me machacaron la punta del dedo Yo estaba buscando hierro y me machacaron la punta del dedo